entrevistamos al señor santiago villar es gómez villar y que ahora nos confundimos como es un poco de poco ya que te tratamos y además tu segundo apellido también sí sí santiago villar es pérez muñoz efectivamente efectivamente iremos aprendiendo llevamos poco tiempo poco tiempo como acabas de decir no y como como ha comenzado como ha sido los primeros días muy contentos con muchísima alusión trabajando muy duro ya sabéis que bueno ahora tenemos la gala que requiere de muchísimo esfuerzo muchísimo tiempo muchísimo trabajo pero afortunadamente tenemos una una junta muy involucrada dedicándole muchas horas a esto un equipo de voluntarios que no para de también de remangarse en los profesionales que tiene contratada la propia asociación desde los administrativos hasta los médicos los enfermeras en fin está todo el mundo muy involucrado estamos muy contentos ciertamente sí sí contento a este paso de se me voy a presentar como presidente de la asociación española contra cáncer no es que yo me postulará como presidente sino que el presidente de la asociación española contra cáncer provincial joaquín morales se acordó de mí me llamó me citó yo le dije que iba a pensar y antes de darme tiempo a pensarlo pues ya le había dicho que sí porque creo que es importante el momento de la vida en la que uno pues todo le brilla verdad devolver algo y creo que podemos hacerlo bien y simplemente le dije que sí y aquí estamos colaborador de grabar y ayudar lo que ha podido a meterte ya de lleno a meterme a tope efectivamente objetivos principales bueno al final yo sé que lo sabéis porque en fin lleváis muchos años ayudando a la asociación pero los fundamentales de la asociación para contra el cáncer primero es recaudar fondos porque bueno porque es una bng y si no recauda fondo no puede hacer la labor tan brillante que hace por lo tanto en nuestro principal objetivo es intentar recaudar cuanto más fondos posibles para poder destinar ese dinero a lo que es un poco el corazón de la ssd que como sabes es pues en primer lugar la investigación en segundo lugar la ayuda a los enfermos y familiares que padecen la enfermedad no nos olvidemos que nosotros también le damos mucho cariño a los familiares que a partir de ahí pues pues seguir empujando nos queda mucho que aprender vamos de llegar entonces tenemos mucha ilusión muchas ganas de trabajar fin es una junta joven de la media de 40 años más o menos y a partir de ahí pues con la energía y la vitalidad que se ha dado pues ahora todo lo que podamos no va a tener lugar la rueda de prensa en la campaña a explicar todos los detalles de la gala pero ya vamos a ir en este programa vamos a ir también haciendo hincapié aparte de las noticias en el programa especialmente vamos a hacer hincapié la asociación contra el cáncer esa gala tan bonita y que va a ser en un marco precioso y cuéntame cómo van los preparativos será la finca de la concepción sí efectivamente como ya recordarás de la última vez que lo vimos no hace mucho será la finca de la concepción que es un lugar maravilloso un paraje natural espectacular y será el día 6 de agosto como también sabéis y bueno si os esperáis unos segundillos pues os cuento mucho más cositas ya sabéis también que la va a presentar eva ruiz compañera de canal sur no que ya tenemos por ahí detrás así que bueno ahora en un ratito contamos más cositas vale y los fondos de todo lo que se recaude porque habrá también la rifa que luego eso también es otro añadido los fondos donde se van a destinar concretamente los fondos que se los fondos que se recaudan en marbella la asociación así lo ha venido haciendo históricamente y así queremos que siga sucediendo se van a destinar fundamentalmente a atender a las necesidades de la población de marbella son fondos de marbella para marbella luego cierto que bueno que la familia de marbella es una familia muy generosa y conseguimos recaudar cantidades importantes a partir de ahí la investigación y la atención a los pacientes es que no hay más es que es muy sencillo hay que investigar para intentar detectar de qué manera se puede vencer a este bicho y una vez que el bicho está en circulación y no se le ha vencido pues atacarlo hasta poder eliminarlo y si no se puede eliminar pues hacer todo lo necesario para que aquella persona y sus familiares que lo estén padeciendo pues puedan llevarlo de la mejor manera posible es el abc no está todo inventado y las personas que quieran asistir a esa escena de gala benéfica totalmente para la asociación donde tiene que por su contacto porque ya yo sé que ya tiene muchos seguidores y que hay muchas entradas ya concertada y patrocinó pero para las personas nuevas que vienen ahora que vienen de veraneo la pts asistir a la gala mirar en la asociación tiene una sede en marbella en la avenida del mar donde se pueden adquirir las entradas con los números de teléfono asociación llamando igualmente y es bastante sencillo en definitiva cualquiera que quiera atender no tiene más que entrar en internet poner la asociación de marbella contra el cáncer se deberá a los datos de contacto llamar y si todavía quedan entradas o mejor dicho si entras cubiertos para la cena pues estaríamos encantado de recibirlo de momento vamos muy muy bien muy bien con la con las ventas y estamos muy contentos estamos ahora está sorprendido tenemos que hablar la fila cero tenéis una fila cero para que no pueda asistir pues que pueda muy importante muy importante la fila cero siempre es una fila importante en este caso es la silla cero pero si efectivamente el concepto fila cero es el suyo y como te decía fundamental las donaciones de la gente cualquiera que quiera de alguna manera contribuir con esta cena de gala que al final no es la cena de gala en sí sino que es la asociación española contra el cáncer pues tiene esa silla cero donde podrá hacer la aportación pues si es de un euro es un euro más del que tenemos antes de que le hiciera por lo tanto cualquier cantidad que se pueda hacer es bienvenida y se la cuenta la asociación donde normalmente se viene haciendo todas las donaciones de manera que es bastante fácil de localizar de gala porque ya pensamos en qué vestido de verdad ya las señoras piensa bueno porque claro es que la gala mueve todo también porque también pues las personas que no solamente quedan su donativo sino que se compran un vestido elegante para lucir esa noche para hacerse la foto etiqueta los caballeros deberán de ir de smoking las señoras de traje largo y bueno así ha venido haciendo tradicionalmente eso también lo he encontrado en la número 37 la dice número 37 de la cena de gala y quiero pensar que lleva 36 años o 36 ediciones así porque es cierto que los últimos dos años por el por esta pandemia no pues no ha habido alas entonces retomamos la gala después de dos años por lo tanto es muy importante que la gente incluso si no hubiera posibilidad de finalmente poder acompañarnos porque estuviera bueno tuvimos que colgar el cartel del sol out o no pudieran desplazarse maravilla o le viniera más la fecha pues mira la fila o si acero está abierta y suma siempre suma más que animación vamos a ver esa gala ya tenéis ahí no insistas mucho más que me van a reñir gracias por atendernos me apetecía mucho por primera vez en esta entrevista y espero que haya muchas más enhorabuena por tu trabajo por tu implicación y que va a salir todo seguro muy bien si vosotros esto es muy complicado así que ayudarnos a darle discusión muchas gracias hablamos con celia pareja ella es también un pilar importante en esta gala de la asociación española contra en casa que tendrá lugar próximamente en agosto y que va a colaborar para que bueno pues de todo el mundo se lleve un recuerdo tanto los caballeros como la señora que algunas veces le da la señora y los caballeros se enfada no haya pensado en todo vamos a entrevistarla y a ver en qué va a consistir esa colaboración y su implicación en la gala o qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno un placer para clínicas odium participar en una gala tan importante con estos bonos y bueno nuestra intención es que puedan disfrutar tanto hombres como mujeres a los hombres les vamos a regalar un masaje de 20 minutitos con además contamos en la clínica con el reciente campeón este año de europa de europa de masajes que es guillermo marín que este año se ha traído el título a españa y a las mujeres les vamos a regalar una mascarilla filme de hidratación trabajamos con principales marcas y bueno queremos tener el verano para es muy masivo para la piel no cuentan un poquito que cómo nos podemos cuidar si realmente podemos prevenir antes de llegar ya hecha polvo bueno nosotros somos una clínica de medicina estética y somos especialistas en el cuidado de la piel trabajamos con médicos ellas son profesionales que nos asesoran mejor que nadie y lo más importante lo más importante la protección solar y no sólo ahora en verano que bueno en verano sí que es cierto que nos acordamos de que hay que echársela sino durante todo el año y los hombres y las mujeres porque a los hombres parece que os cuesta un poquito más eso de echaros protección solar pero de verdad que es muy importante para tener una piel bonita pero sobre todo para la salud más en este asunto en el que estamos hay que prevenir como van a disfrutar los caballeros de este masaje porque tenéis también masaje de relácte y apóstico cuántos tipos de masajes tenemos diferentes tipos de masaje tenemos masaje descontracturante tenemos masaje relajante y tenemos masaje con aromaterapia vale o sea que bueno tenemos diferentes variedades para que ellos puedan disfrutar bueno que maravilla si quieres a la página web para la gente que quiera más información bueno nosotros además tenemos tres clínicas somos un grupo que estamos en expansión tenemos una en soto grande otra en este pona y otra en san pedro de alcántara y próximamente vamos a tener una en mis hijas nos podéis visitar en las clínicas o en otiumclinics.com te visitaremos bueno con lo agradable que eres que además tu cargo es consiste en ser manager no también si yo soy clínica manager de las clínicas y bueno me encargo un poquito sobre todo del tema de la coordinación de citas y de la atención al paciente que es lo que me gusta y mi especialidad pues enhorabuena y por dejarnos relajados y bien ya te visitamos genial cuando queráis estás invitada a probar los dos estáis invitados también a probar cualquiera de nuestros nuestros tratamientos y a visitarnos os va a encantar y tenemos unas doctoras maravillosas muchas gracias